Ganar todas las competiciones que voy a disputar, este es mi pensamiento. Yo sé que es muy difícil, pero mi pensamiento es esto. Siempre, desde pequeño, el balón fue la cosa que más me daba ilusión, lo que más me daba alegría, ¿no? Desde pequeño siempre estuve con balón y hasta hoy es de esta forma, ¿no? Mi función dentro del equipo, crear las jugadas, crear nuevas ocasiones de gol para mi equipo. Procuro entrenar cada día más para estar mejorando, entonces mi objetivo siempre es buscar una mejora y estar mejorando en todos los aspectos. Si tiene un sueño, ¿no? Que corra atrás de su sueño, que entrene para realizar su sueño, porque como pasó conmigo, que hoy estoy realizando mi sueño, puedo pasar con ellos también. Se sueño, ya estáis. Se sueño, ya estáis. ¡ 없lenor. ender Gracias por ver el video.